¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Kimberly Loaiza nos ha confirmado que Juan de Dios Pantoja es el que le graba la mayor parte de los vídeos. Vamos a analizar este salseo, pero antes dejadme deciros que me podéis enviar salseos como este a mi cuenta de Instagram. Os dejo abajo el link en un comentario fijado y podéis seguirme y comentarme todos estos chismes. Vamos a ver chicos y chicas, hace escasas horas Kimberly Loaiza publicaba un TikTok con el que pretendía despistarnos, es este. ¡Ay que heavy! ¡Ay que heavy! ¡Toy sin ti! ¡Toy sin ti! ¡Que tú pensabas que si me soltaba yo me iba a morir! Aunque ella juega con este temita, no nos despistas Kimberly Loaiza porque sabemos que estás muy bien con Juan de Dios y sobre todo porque es el el que graba la mayor parte de tus TikToks. Lo hemos descubierto gracias a que los hooky loves están muy pendientes de todo y se percatan de que Juan de Dios en sus TikToks está muy cerca. Por ejemplo, prestad atención a este TikTok que hace Kimberly Loaiza junto con sus amigos. Aparentemente es un TikTok normal, pero de pronto vemos ahí a Juan de Dios Pantoja, su cabecita, su moñito. De hecho, muchos os habéis dado cuenta y lo habéis empezado a decir en las redes sociales y algunos han apuntado a que no solamente Juan de Dios Pantoja está presente en estos TikToks sino que él es el que está con la cámara grabándolos. ¿Y quién ha confirmado esto? Pues el propio Juan de Dios Pantoja dándole a like a este comentario. Así que chicos y chicas, ha sido la propia Kimberly la que sacando a Juan de Dios en uno de sus TikToks ha acabado provocando que todos nos percatemos de que Juan de Dios no solamente está en sus TikToks sino que también lo graba. Así que Juan de Dios y Kimberly nos han confirmado que Juan de Dios graba la mayor parte de los TikToks de Kimberly Loaiza. ¡Qué fuerte! Chicos y chicas, que es al SEO que nos confirma nuevamente que están muy felices juntos. Pero hay más, porque atención, esto me hace coger un poquito de aire, lo que os voy a contar. Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza están a punto de publicar su canción 13 del 13 en la que hablan de su historia de amor. Pero eso os lo cuento en otro vídeo que os dejo aquí fijado. Dadle al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más al SEO.